Bien, entonces vamos a ver un breve repaso de lo que es este paradigma de programación orientada a objetos. Para empezar, este paradigma que ya habíamos visto nos permite, está orientado hacia el desarrollo de software que permitan la mantenibilidad. La mantenibilidad es esto de que un programa o un sistema pues sea más fácil de que se mantenga, de que se le hagan actualizaciones, de que se hagan nuevas adaptaciones, ¿no? También que sea extensible, extensibilidad, que es ampliar sus funciones. Una cosa es mejorar lo que ya realiza o actualizar lo que ya realiza y otra es extenderlo hacia más funcionalidades o integrarlo con otras herramientas, establecer interfaces de comunicación incluso con otras herramientas, ¿no? Entonces tenemos este paradigma que tiene esta orientación, además de la reutilización que es la idea de desarrollar componentes de software que se programen muy bien desde la primera vez, que sean verificados completamente de que cada vez frente a diferentes escenarios ese código va a funcionar correctamente y de tal forma que se pueda reutilizar, ¿sí? Reutilizar sin mayores cambios, sin mayores dificultades. Y la usabilidad es que ustedes sin mayor capacitación acerca de un software o de un programa diseñado bajo este paradigma lo puedan utilizar, que no sea muy difícil de utilizar. Entonces, este es un paradigma de programación que atiende principios de diseño, de desarrollo de software que son más allá de sólo la funcionalidad, ¿ok? En el paradigma de programación orientada a objetos, como nosotros ya habíamos visto, la idea es contar con objetos los cuales representan los objetos del mundo real, los objetos que nosotros podemos observar. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá en la cuestión de que pueden ser también intangibles, pueden ser objetos no físicamente representados, ¿no? Y una clase va a ser una colección de objetos, pero con la característica, con la idea de que la clase va a contener atributos que son comunes entre los objetos que van a estar en esa clase. Bien, para esto, el paradigma de programación orientada a objetos tiene unos principios que es el de abstracción, encapsulamiento, modularidad, herencia y polimorfismo. Vamos a ver hoy lo que es la abstracción y el encapsulamiento. ¿Cómo se logran estos dos principios? ¿Cómo se aterrizan? ¿Cómo se ponen en nuestro código esta parte de abstracción y encapsulamiento? Vamos a repasar brevemente que los conceptos fundamentales del paradigma, pues, lo vimos en las últimas sesiones que tuvimos. Primero que nada, nosotros siempre vamos a partir de la definición de una clase. Las clases son estas como plantillas en donde definimos las características generales mediante atributos o variables. Y también vimos que vamos a tener en una clase los métodos. Los métodos de forma general representan el comportamiento, pero vimos que existen unos métodos muy específicos. hoy los vamos a repasar. Y, por supuesto, una vez que nosotros ya tenemos bien definida una clase con sus atributos y sus métodos, procedemos a la instanciación de objetos. Bien, entonces una clase en este paradigma representa una abstracción. La abstracción, ahora lo veremos, es este proceso mediante el cual nosotros como diseñadores observamos un problema o un escenario de la vida real y lo vamos a traducir hacia un modelo de orientación a objetos. Y en este modelo de orientación a objetos, pues, siempre vamos a partir de definición de clases y cada clase, pues, aquí como ustedes pueden ver, tenemos la representación de una clase está de esta manera como un rectángulo que está dividido en dos partes que tiene los atributos y los métodos. Los atributos representan el estado de un objeto cuando es que un objeto se instancia a partir de una clase. Y los métodos representan el comportamiento. Bien, los métodos especiales que nosotros ya comenzamos a ver para la definición dentro de clases son los métodos constructores, métodos getters y métodos setters. Y claro, nosotros ya hicimos algunos ejercicios en donde definíamos otros métodos. Entonces, estos son como los tipos de métodos que podríamos estar desarrollando. Para retomar, el método constructor es aquel que se ejecuta cuando se instancia un objeto de la clase. ¿Cómo sabemos cuándo se está haciendo eso? Pues, cuando utilizamos el operador new para crear un objeto de una clase. Puede ser de cualquier clase, por supuesto, de las que ya están definidas. Y el método constructor además tiene unas características especiales. Por ejemplo, que se llama igual que como se llama la clase. ¿Sí? Que no devuelve nada. Tampoco es un tipo void. Y también se puede sobrecargar. ¿Ok? Es este tema de la sobrecarga de métodos en el método constructor, pues es cuando ustedes quieren ofrecer diferentes formas de construir un objeto para una clase. Entonces, este es un tipo de método especial. Y los métodos de acceso. Los métodos de acceso nosotros los vemos como los métodos getters y setters. Y nos permiten los métodos getters y setters. Getters es de obtener o leer. Es para leer el valor que tiene asignado algún atributo. Y con los métodos setters es para establecer, para asignarle un valor a un atributo. Bien. El principio de abstracción que medianamente lo hemos estado comentando, pues es esta tarea que se realiza a partir de la cual el desarrollador o el diseñador, ¿verdad? Que nosotros como ingenieros, ustedes van a ser ingenieros, se van a dedicar en muchas de las tareas que van a realizar, pues a realizar la abstracción. Van a observar un escenario, van a observar un problema y van a generar primero una representación de ese problema. O van a hacer un proceso de ingeniería mediante el cual ustedes van a llegar hacia un modelo basado, en el caso de orientado a objetos, pues basado en el paradigma. Entonces, abstracción es de lo que se observa o de lo que tengo como un problema, voy a comenzar a desarrollar un modelo y para eso, pues hago abstracción, ¿sí? Eso es abstraer. Entonces, esto de la abstracción es que ustedes empiezan a definir como los elementos más importantes de un modelo. En particular, como aquí, nosotros vamos a trabajar con objetos, pues vamos a definir como las interfaces de comunicación, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar de lo que nosotros vamos a observar los elementos más importantes y los vamos a traducir en un modelo orientado a objetos. Más adelante, en nuestro curso, vamos a ver, brevemente, no extensamente, pero sí, vamos a ver un lenguaje de modelado unificado, que es el UML, a través del cual nosotros podemos generar este trabajo de abstracción. Podemos generar diferentes diagramas que me permitan analizar un problema para un desarrollo de software. Entonces, aquí tenemos, como ven, esta imagen de lo que es la abstracción de un problema. El diseñador realiza el proceso de abstracción y produce un modelo, ¿ok? Esto es de forma muy general, por supuesto, ustedes tendrán que aterrizar este proceso del modelo en algo, pues, bastante más detallado, ¿ok? Nosotros vamos a ver brevemente, en un primer ejemplo, cómo se hace eso. Bien, entonces, en la abstracción, nosotros vamos a extraer, ¿no? Vamos a identificar los elementos más importantes que hay y esos elementos más importantes los vamos a representar mediante clases, objetos, relaciones entre clases, etcétera. Eso es la abstracción. Mientras que el encapsulamiento, como su nombre lo indica, es ocultar, esconder, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de esconder? Pues, las estructuras de datos, los detalles de la implementación, cualquier algoritmo, cualquier codificación, pues, ustedes no la tienen que compartir. Lo único que ustedes deberían de compartir es lo que le permita a otros programas interactuar con su herramienta o con su software. En el principio de encapsulamiento, se va a considerar a los objetos como cajas negras, ¿sí? Y para que un objeto se vea como esto, algo encapsulado, pues, nosotros tenemos que realizar una serie de prácticas para evitar que otros objetos, otras aplicaciones accedan a detalles que no son, pues, que pueden no interesarles o que inclusive por seguridad no debemos de compartir, ¿ok? Entonces, para poder realizar el encapsulamiento, nosotros vamos a trabajar sobre los atributos y los métodos, ¿ok? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos a ver, bueno, ¿cómo se definen los atributos, los métodos? En general, no pusimos modificadores de acceso, ¿no? Así, modificadores especiales. Pero para que un objeto esté bien encapsulado, un objeto que es una instancia de una clase, pues, en la clase yo debo de modificar la accesibilidad de los atributos y de los métodos. Y solamente voy a dejar que sean públicos, pues, aquellos métodos que yo quiero que se usen para acceder a mis atributos o a los métodos, ¿no? En general, a cualquier método. Entonces, lo que vamos a hacer para cumplir con este principio es que debemos modificar la visibilidad de los atributos y hacerlos privados, ¿sí? Es muy importante atender este criterio. No se recomienda tener atributos públicos en absoluto. No debe haber atributos públicos. Entonces, vamos a ver este escenario, ¿ok? Nos imaginamos un escenario de, pues, es un ambiente escolar, ¿no? Con niños. Y aquí ustedes pueden ver en este dibujito que está una profesora, están unos niños, hay algunos útiles escolares, están cuadernos, libros, un mesabanco, etc. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es de esta imagen extraer como los conceptos generales que podríamos representar, suponiendo que nosotros vamos a hacer un sistema que permita la gestión de información sobre este ambiente escolar. Entonces, la abstracción entre lo que yo veo me lleva a decidir que los conceptos en general que yo puedo observar aquí, pues, están persona, cuaderno, libro, mesa, librero, ¿no? Esto es nuestro escenario principal. Bien, vamos a comenzar a definir primero una clase persona, ¿sí? En esta clase persona, aquí no hay ninguna indicación en general. Más adelante, los ejercicios van a traer un texto y ustedes tendrán que analizarlos y hacer su representación, ¿no? Pero aquí, vean, tenemos que hay una clase persona y para cada persona nosotros vamos a definir los atributos en general que queremos definir. Entonces, estamos identificando que toda persona tiene nombre y que este es un atributo de tipo string, que toda persona tiene ocupación y también es un tipo string, edad como entero, género como string. Entonces, por ahora definimos esto, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a cumplir con el encapsulamiento? Bien, para el encapsulamiento, si ustedes se fijan exactamente cómo están estos atributos, tienen el modificador por default, es por ausencia de un modificador de visibilidad, entonces se aplica el default. Y el default es un tipo de modificador con un nivel de acceso elevado. Sobre el default, pues ganaría literalmente el público, ¿no? Pero estos atributos debemos de hacerlos privados. Es obligatorio para que nosotros cumplamos con el encapsulamiento que los atributos sean privados. ¿Cómo los hago privados? A cada uno de los atributos les voy a anteceder, pues, el modificador privado. Pero, bien, ahora, pues yo ya tengo mi clase y mis atributos y cómo voy a asignarles valores, ¿no? ¿Cómo los puedo cambiar? ¿Cómo se van a leer? Esta, cuando, en cuanto yo hago que los atributos de una clase sean privados, pues yo ya prohibí que cualquier objeto o aplicación externa los pueda modificar. Y tan solo asignarles un valor, ¿no? Entonces, por eso, nosotros tenemos que utilizar el método constructor y también los métodos de acceso, los métodos getter y setter. Y como ven, aquí en este método constructor de la clase persona, la vamos a ir completando. Por supuesto, tenemos la clase persona con los atributos privados. Y luego, para hacer una asignación inicial, utilizamos este método constructor con un paso de parámetros. Como ven, este método constructor persona se llama igual que la clase y no devuelve nada, ¿ok? No tiene ningún tipo de retorno. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es que el atributo nombre es igual a nom, que viene por parámetro. El de ocupación es igual a este, el edad y género. Este es un método constructor para poder hacer una asignación inicial. Y si yo quiero leer los valores de los atributos, entonces, genero los métodos getter. Todos estos, getNombre, getOcupación, getEdad, getGénero, son métodos que me van a permitir devolver el valor que tiene cada atributo una vez que el objeto sea instanciado, ¿ok? Entonces, esto es trabajar con una clase mucho más ordenada que tenga los atributos privados y cuyos métodos, como es el método constructor y los métodos getter, permitan la lectura de los valores. En uno es la asignación y en el otro es la lectura. Si yo quisiera hacer una modificación para los atributos, y aquí sí yo tendría que tener mucha claridad si yo quiero permitir que se modifiquen, porque podría yo querer que se modifiquen algunos, quizás no todos, a lo mejor un ID yo no quiera modificarlo nunca, entonces no ofrezco un método setter para modificar. Entonces, como ven, aquí tenemos los métodos setNombre que hace una asignación del atributo nombre, setOcupación, setEdad, setGénero. Estos son métodos de asignación de valores de los atributos. Van a ver ustedes, hoy les voy a empezar a explicar qué es esto del DIS. Dis, existe el DIS y existe otro que es el SUPER, ¿ok? Pero lo vamos a comenzar a platicar ahora, sin embargo lo vamos a ver mucho más a detalle en la siguiente clase, cuando comencemos a ver herencia, ¿ok? DIS, punto, DIS hace referencia a esta clase, DIS es esta clase, y SUPER hace referencia a la clase padre o a la clase de la cual hereda. Entonces, DIS, cuando yo no quiero utilizar un paso de parámetros con un atributo distinto, con un nombre diferente del que tengo en mi clase, vean aquí, nombre, este nombre que está acá es este mismo, es el de el atributo de la clase persona, nombre. Entonces, yo utilizo este DIS, nombre, DIS, nombre, se refiere al atributo de esta clase, ¿ok? Es igual al nombre, este nombre que está del lado derecho de la asignación es el que viene como parámetro. De esta forma se distingue que este es el atributo de esta clase y que del lado derecho es el parámetro que viene en el set nombre, ¿ok? Entonces, en todos los casos, set nombre, set ocupación, set edad, set género, harían una función de asignarle o de cambiar el valor que tiene un atributo. Continuando con el ejemplo, como ven, en el proceso de abstracción que nosotros hicimos, nosotros identificamos primero, pues, una lista de conceptos que estábamos observando y definimos la clase persona. Pero, al mismo tiempo, estamos viendo que hay objetos que pueden ser organizados o agrupados, ¿no? Como son cuaderno y pluma, podemos decir que pertenecen a una clase de útiles escolares. Mesa, librero, pertenecen a una clase de muebles, ¿ok? Esto es el proceso de observar y traducir en un modelo. Vamos a ver entonces cómo haríamos esto del útiles escolar. Para definir la clase útiles escolar cumpliendo con el principio de encapsulación, pues, bueno, yo defino la clase, ¿sí? Y estoy definiendo dos atributos. Uno es la descripción y el otro es la marca. En ambos casos, la descripción es de tipo string y la marca, pues, también es de tipo string. Para cumplir con el criterio, con el principio de encapsulamiento, los hago privados, ¿ok? Eso es lo primero, los hago privados. Luego, para que yo pueda cumplir con el acceso a los atributos, entonces voy a generar un constructor útil escolar que se llama igual que la clase. Y vean, le voy a pasar dos parámetros, descripción, marca, y lo asigno, ¿no? Este es mi método. Ya que tengo el método constructor, pues, genero los getters y setters. Con eso, yo ya tengo el criterio de encapsulación. Bien, esto parece así medio engorroso y demás, pero es obligatorio. Para que ustedes empiecen a hacer clases que son reutilizables, que las pueden distribuir y que las van a poder, pues, hacer crecer, tienen que empezar a cumplir con estos criterios. Hacer que los atributos de una clase sean privados, generar método constructor, getters y setters, ¿ok? Bien, también para la clase mueble, pues, tenemos estos atributos que son descripción, material y color, un método constructor para la clase mueble, métodos getters y métodos setters. Estos atributos privados, método constructor y métodos getters y setters, ¿ok? Bien, vamos a ver estos ejemplos en nuestro código, ¿sale? Proyectito, voy a hacer un nuevo proyecto. Este va a ser un proyecto de Java. Ahí está. Y este, bueno, pues, yo me acuerdo que llevábamos unos números, pero como ya me cambié, le voy a poner, pues, yo le voy a poner como el 4, no recuerdo qué número, ahí vamos, pero... Proyecto 4. Bien. Bien. Entonces, en este proyecto de Java... Ahí va. Voy a crear primero una clase persona, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es la clase persona, voy a quitar todo esto. Entonces, creo una nueva clase, una clase normal, que se va a llamar persona, ¿ok? No lleva método main, en este caso ahorita no, más adelante hacemos la parte de un tester para hacer pruebas, ¿no?, de la clase. Bien. Esta clase persona, recuerden que tiene tres atributos. Tiene un nombre que es de tipo string, pero voy a ir haciendo de una vez privados mis atributos. String, nombre. También voy a hacer uno que sea private. String. Ah, ya no recuerdo, permítanme un segundo. Veo aquí. Ocupación, edad y género. Ocupación. Privatem, int, edad y Privatem, string, género. Y listo. Con esto yo ya tengo los atributos de la clase persona. Básicamente, con que yo tenga bien definidos mis atributos, puedo hacer la generación de los métodos. Fíjense muy bien. Para generar un método constructor, me pongo, pongo mi mouse en la siguiente línea y con botón derecho del mouse, hago source. Hago source. Aquí tenemos esta generación de código, como ven, tenemos estos generate, generate. Aquí vamos a ponerle generar constructor usando campos. Y vean, tenemos nombre, ocupación, edad y género. Entonces, le ponemos que lo genere. Y como ven, nuestro entorno nos facilita la codificación. Aquí, no se preocupen, el super que aparece, que les estaba yo comentando, hace referencia a la clase padre. ¿Sí? ¿Quién es la clase padre de esta clase que yo estoy generando? Bueno, pues es object. En Java, todo, todo hereda de object. Sin embargo, no lo necesito porque yo voy a partir de esta clase. No hay ninguna situación por la cual deba dejar el super. No me va a afectar en nada porque no voy a usar nada que venga de la clase object. Por ahora. Y si se necesita, pues después hago alguna modificación. Y vean aquí cómo aparece nuevamente el dis. ¿Sí? Incluso lo pueden observar por el color. Como ven, los atributos que nosotros definimos están en un color azul. Entonces, cuando ponemos el dis, nombre, dis, ocupación, dis, edad, dis hace referencia a esta clase. ¿Quién es esta clase? Pues es la clase persona. ¿Ok? Vean, para que vean el dis. Dis. Me va a dar acceso a todo lo que son miembros de esta clase. Son estos atributos. Aunque sean privados, son privados, pero son de acceso dentro de la clase. Entonces, puedo usarlos desde este método constructor. Y como verán, también tenemos una serie de métodos que vienen de object. Vean, todos estos que están aquí que dicen object, object, object. Son métodos que está heredando esta clase. Aunque yo no haya puesto que heredara de nada, todas las clases en Java heredan de object. Todas. ¿Ok? Y más adelante veremos el uso de super. ¿Quién es super? ¿No? Super es la clase padre. En este caso, como persona heredada de objeto, pues aquí si yo le pongo super, super con paréntesis, hace referencia al método constructor de la clase padre. ¿Sí? Pero también puedo usar super punto. Y con super punto, yo estoy accediendo a los métodos de la clase padre. ¿Ok? Bien. No lo vamos a usar ahorita. Sí lo vamos a usar más adelante, pero en este momento lo quito. Nada más quería que vieran que ocasionalmente cuando genero el método constructor me hace referencia a super. Y lo vamos a usar muchísimo cuando veamos herencia. ¿Ok? Bien. Entonces voy guardando. Yo ya tengo mi método constructor y mis atributos. ¿Qué otra cosa me falta? Bueno, pues yo puedo generar con el botón derecho otra vez. Vean aquí. Aquí, botón derecho, source, generar getters y setters. Si ustedes se fijan, yo puedo ponerle que solamente seleccione los getters. Si ustedes lo expanden, van a ver que solamente los getters o los setters. O también le digo de selección a método o selecciona todo. ¿Sí? Esto depende de si ustedes consideran que van a ofrecer métodos de acceso a todos los atributos. Por ahora le decimos que sí, que sean todos los atributos. Y vean, me genera getters y setters. Entonces ya tengo mi clase persona. ¿Ven? Casi, casi. Lo único que tengo que hacer es definir los atributos. Vamos a hacer la siguiente clase de este ejemplo. Aquí tenemos... Bueno, estos son los de la clase persona. Vamos a hacer la clase útil escolar. Y solamente me voy a traer los atributos. Y con esos ya fácilmente genero mi clase. Vean. Entonces tengo esta clase persona. Ahora voy a generar otra clase más. Esta se va a llamar útil escolar. Le digo finish. Y en esta clase útil escolar, pues lo único, lo primero que debo de hacer es los atributos. ¿Sí? Aquí tengo los dos atributos que son descripción y marca. Si yo quisiera utilizar más o algunos otros, tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? Este es el ejemplo que aquí estamos desarrollando. Bien. Entonces, genero el método constructor con el botón derecho. Source. Generar constructor usando campos. Y listo. Ahí está. ¿Sí? Ahí tengo mi método constructor de la clase útil escolar. Vean cómo nuevamente me aparece este super. Que quitarlo no me afecta de ninguna manera. En este caso, ¿ok? Hay otros cuando veamos herencia, ahí sí vamos a ocuparlo bastante. Y voy a generar también los métodos getters y setters. Selecciono todo y listo. Y ya está. Vean. Ya tengo la clase persona y la clase útil escolar. ¿Sí? Y ahora, pues voy a generar la siguiente clase, que es la clase mueble. Que es la última que tenemos para este ejemplo. Y, bueno, nada más voy a traer los atributos y con eso voy a generar mi clase. Entonces, esta es la clase mueble. Pego aquí los atributos y listo. Y listo. Ahí está. Bien. Genero el método constructor nuevamente con el source. Generar constructor usando campos. Y listo. Y también hago lo mismo con los getters y setters. En el source, generar getters y setters, selecciono todo y listo. ¿Ok? Entonces, aquí están todos mis métodos, los que necesito para trabajar con esta clase. Y, una cuestión importante. Siempre que ustedes estén, pues literalmente generando estas clases, que las vayan haciendo una por una, lo que ustedes deben de hacer siempre, vean, es en que guardar, le den a guardar todo. Hay unos iconitos acá arriba, que son unos discos o disquets. Le ponen en Save All. Porque a veces hacen algún cambio en alguna de las clases y como no la guardan, o guardan solamente una de las que tienen en su proyecto, entonces luego les genera errores. Yo les recomiendo que siempre guarden todo, porque los ejercicios que vamos a hacer van a tener una cantidad más o menos suficiente, ¿no? De clases, de clases. Vamos a estar haciendo esto. Bien, ya tenemos entonces personas, útiles escolares y muebles. Voy a generar entonces, ahora sí, una aplicación principal con el New Class. Pues le pongo aquí, aplicación principal. Esta es como para dar la idea de que este sería como un tester o una herramienta con la cual yo voy a estar probando las clases y las relaciones que quiero definir entre clases, ¿sí? Este le voy a poner que es un, con un main para que sea ejecutable. Y esta aplicación principal voy a instanciar algunos objetos. Por ejemplo, puedo instanciar un objeto de la clase persona, puedo poner a la maestra, va a ser un new persona. Y recordemos que para la clase persona, su método constructor debe de llevar como parámetros nombre, ocupación, edad y género, ¿sí? Entonces voy a poner el nombre, cualquier nombre, ¿no? Ocupación, pues vamos a poner que es maestra. Edad, pues vamos a poner que tiene 23 años y género femenino. Entonces esto, lo que estamos haciendo en esta parte en particular, estamos instanciando un objeto de la clase persona con estos datos, con estos valores para sus atributos, ¿sí? También puedo instanciar otro objeto de la clase persona, que sea el alumno. Le pongo un new persona, el alumno que se llame Pedrito, por ejemplo, que tenga como ocupación, pues ser estudiante. Edad, pues le vamos a poner que tiene 4 años y del género masculino, ¿sí? Entonces, en esta parte, en estas instrucciones, lo que nosotros estamos haciendo es instanciar objetos, ¿sí? Esta es la instanciación de objetos de la clase persona. Voy a hacer un útil escolar, por ejemplo, un cuaderno, ¿no? Vamos a suponer, cuaderno, y voy a poner un new útil escolar. Y, bueno, pues voy a ver, útil escolar, ¿qué parámetros me pide el constructor? Pues me pide una descripción y una marca de tipo string. Entonces, la descripción de un cuaderno, pues es, podemos ponerle rayas de 100 hojas, por ejemplo. Y la marca, creo que hay una marca que se llama Norma, ¿no? Norma. Entonces, este es un útil escolar. Si yo quisiera generar otro útil escolar, por ejemplo, un lápiz, pues hago esto, ¿no? Un new útil escolar. Le pongo una descripción. Este, creo que estos van por número 2, por ejemplo. Y la marca, ay, no me acuerdo, este, Baco, no sé, estoy inventando, ¿no? Una marca. Así sucesivamente, a este le faltó el igual, perdón. Ahí va. Entonces, esto es para definir. Por último, voy a poner un mueble. El mueble, pues le voy a poner un mesa banco. Va a ser igual a un new mueble. Y este mueble, vengo a ver qué atributos me pide descripción, material y color. Ajá. Una descripción del mesa banco. Le pongo mesa con dos sillas. Material, pues le voy a poner que sea de madera y color, café, ¿no? Y listo. Entonces, esta es una forma como yo instancio objetos. Si yo quisiera utilizar los métodos getters, pues los podría utilizar, supongamos, en una impresión, nada más de valores. Y puedo poner, no sé, maestra.getNombre, ¿no? Este es una forma como yo puedo obtener los datos particulares de un objeto. El objeto maestra, pues yo puedo utilizar el nombre, puedo utilizar, yo le puedo concatenar aquí con un más, un espacio. Y yo, concatenarle la ocupación que tiene, ¿no? Para obtener su ocupación, utilizo maestra, que es el objeto, punto, getOcupación, ¿sí? Con esto, pues yo puedo estar trabajando con los getters para obtener información. Lo mismo puedo hacer para el útil escolar, el mesa banco, etc. Entonces, este es un ejemplo, bueno, aquí lo voy a guardar y lo voy a ejecutar, ¿ok? No va a salir nada más que los datos de la maestra, eso es lo único que vamos a alcanzar a ver. María Gómez maestra, ¿no? Pero la idea de este ejemplo es que ustedes vean lo que es el proceso de abstracción, que es partiendo de un escenario, ustedes comienzan a identificar los conceptos principales que intervienen en el escenario, ¿sí? O en este problema y entonces se empiezan a generar clases con atributos y métodos y luego una aplicación a través de la cual ustedes empiezan a probar.